¡Ay! Poder divino Lamentable Se va Se llevó el cerco de la casa donde estábamos ya Ya van como unos 10 metros y se va llevando Tengo lo mismo que yo conmigo O sea, más Tengo lo mismo La lleva gente Se tiró para atrás Se la volantil 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 Se la volantil